¿Qué estás viendo en el, en el, ah, en la luna? Muy bien, todo normal, todo bien, ¿qué estás viendo? Está, la luna está como, no me la conté, se apagó, está las luces, no veo nada, ahí veo. What the fuck, la luna tapó al sol, eso no me lo esperaba.